Ya estamos de vuelta, muchísimas gracias por seguir con nosotros en esta noche. Vámonos con más noticias. El activista Tere Campos continúa con acciones por la usurpación de diputación destinada a la comunidad LGBT. Tere Campos, activista de la comunidad LGBT, de nueva cuenta se manifestó a las afueras del Congreso del Estado de Chiapas para exponer la posición de la comunidad ante la usurpación de la diputación que le correspondía a la diversidad sexual. Derecho reservado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en la quinta fórmula plurinominal y de la que le fue arrebatada. Para hacer patente el no reconocimiento de la representatividad en la curul que correspondía a una persona que verdaderamente encarne la lucha de los derechos del colectivo de la diversidad sexual en Chiapas. Agradecemos por supuesto todo el apoyo que el pueblo de Chiapas ha volcado en favor de esta causa. Lo que piden es el respeto a la diversidad sexual, el respeto al espacio que por derecho han ganado por los años de lucha de los que integran esta colectividad. Fue el pasado 2021 que se lograron cuotas para alcanzar curules en este Congreso y en este 2024 no se sienten representados por este órgano legislativo. El colectivo de la diversidad sexual sabedor de todo esto, de toda esta confrontación, de todo este problema que hay hemos venido a manifestarnos desde el principio de manera respetuosa y buscando las líneas que son las que nos permite el derecho a la manifestación sin ofensa, sin ogravio, sin romper vidrios, sin pintar paredes, solamente con nuestra voz bien fuerte y bien alta. Campos explicó que el documento de reconsideración presentado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral fue enviado de manera digital, no presencial, lo que derivó en el fallo en su contra. Sin embargo, dicen que independientemente de esta usurpación, hay aliados dentro de este organismo y serán a través de ellos que continuarán la búsqueda de leyes que respalden a la comunidad. Aquí vamos a estar, aquí vamos a continuar con nuestra lucha y el día de hoy, respetuosamente, vamos a colocar esta manta en este espacio del Congreso para que quede claro cuál ha sido nuestra postura y cuál será nuestra postura en torno a esta imposición, a esta usurpación. Para que quedara en claro la postura de la comunidad LGBT, imprimieron una lona de 10 metros la cual colocaron a las afueras de este recinto legislativo con el fin de que la población conozca a la persona que ocupa una diputación de la diversidad sexual y que no es respaldada por este movimiento. Oiga, y justamente por su parte de la diputada señalada, ha evadido efectivamente a la prensa en estos últimos días, no ha dado declaración y por supuesto, obviamente por muchas razones, pero también han querido cuestionarla, pero la verdad es que se ha cerrado a las preguntas. Gracias. Gracias.